Señoritas, ¿qué tal? Soy Andrés y hoy os vengo a hablar de las 5 fragancias que a mí más me huelen en el mundo a millonarias. Entonces tengo fragancias, dos que son de un precio un poquito más alto, dos que son bastante más baratas y una que está ahí en medio. Son fragancias que utiliza mi esposa, las conozco perfectamente. A mí me huelen a dinero, me huelen a millonarias, a mujer de clase alta, que exuda clase. Esa es la cuestión. Además son fragancias que tienen, en mi esposa, han tenido un montón de cumplidos. Son fragancias espectaculares realmente. Tengo 5 fragancias, voy desde las 5 a la 1. Las he ordenado desde la que menos podría preferir a las que más, siendo las 5 espectaculares. Entonces empiezo con la número 5 que es Stoneford Black Orchid. Esta fragancia no podría no estar en esta lista, porque es la fragancia extra voluptuosa, mejor que hay en el mundo en mi opinión. Opulenta, que huele a un chocolate trufado con flores y además tiene un toque de incienso y tiene un cuerpo muy denso. Es una fragancia de carácter, de jefa incluso diría. Es como una millonaria que además es jefa, porque tiene mucho carácter, tiene fuerza. Es una persona que no le importa ser arrolladora, avasalladora, una mujer. Una cosa bien especial, espectacular realmente. A mí me vuelve loco esto. Cuando la probé por primera vez, hace como un año y medio, me la mostraron como que fuera para hombre y después vi que era para mujer realmente. Es una fragancia que el mercado, de hecho Stoneford, esta fue la primera fragancia que lanzó Stoneford. Primero la lanzó para mujer, pero los hombres, tiene tanta fuerza que los hombres empezaron a comprarla también. Hoy se considera una fragancia unisex. Para mí huele un poquito más a mujer, espectacular. Stoneford Black Orchid número 5. Número 4 de toda esta lista, es la más nueva de todas. Es Loewe Aura White Magnolia, pero cuidado porque hay una Pink Magnolia y hay una que es Aura Floral. Tiene que ser la White Magnolia la que tiene la botella dorada. Esta fragancia huele a algodón de azúcar, entonces es una fragancia casi rosa en cuanto al algodón de azúcar. Tiene un toque de magnolia ligero, pero algo punzante. Yo tengo unas esencias naturales de magnolia, por ahí os puedo decir que esto tiene un toque de magnolia. No es que sea que uno la huele y diga wow magnolia, no. Esto huele a dulce, tiene ese toque de magnolia y todo esto en un cuerpo bastante con mask almizclado. Entonces hacen un cuerpo un poquito denso, muy dulce, de alta clase, millonaria. Además de toda la lista esta es la chica para todo. Esta fragancia queda bien en noche, día, frío, calor, más formal, más informal... Siempre va a quedar bien. Quizás no es la fragancia más sofisticada y más elegante del mundo, pero se podría utilizar perfectamente. Quizás no es la fragancia para levantarse por la mañana y echarse a la primera, porque le falta un poquito de fresco, pero también podría utilizarse. Es una chica para todos, que no molesta a nadie. Esta es una fragancia que tiene una bienvenida enorme. La típica fragancia que uno la huele y es agradable, rica. No ese tipo de fragancia que uno dice... Un poquito complicada, como podría ser Tom Ford Black Orchid, que es bastante más complicada. No, esta es una fragancia fácil del todo. Impresionante. Loewe Aura White Magnolia. Número 3. Baccarat Rouge 540. Esta fragancia es de las más mencionadas que tengo de mujer en mi canal. Salió en la lista pasada de fragancias que más duraban. Fragancias más sexy, porque esto dura una eternidad. Y esto ya no puede ser más sexy. Y además es sofisticada. Y además huele a fragancia cara. Tiene clase. Exuda dinero. El otro día mi esposa me preguntó ¿Cuál es tu fragancia favorita de todas las que tengo? Y lo primero que se me ocurrió decirle fue Baccarat Rouge 540. Pero tiene una cuestión. Cuando mi esposa la usa dos o tres días, ya es una cosa que cansa. Ahora os mostraré una fragancia para utilizar todos los días, absolutamente. La que viene de hecho. Para mí esta es una fragancia espectacular, que vuelve a renovar su encanto semana a semana. Pero para utilizar máximo, máximo una vez a la semana. O una vez cada semana idealmente. Utilizarla todos los días, esto es una absoluta locura en mi opinión. Además esta es una fragancia que dura eternidades. Esto dura muchísimo. Entonces más encima si te la pones hoy, mañana y se te va quedando en la ropa, ya llega un punto en que toda tu casa huele a esto. Entonces hay que tener bastante cuidado. Baccarat Rouge 540. Número 2. Esta es una fragancia todo lo contrario a Baccarat Rouge 540. En el sentido que esta es una fragancia para utilizar todos los días totalmente. Que es Narciso Rodríguez Pure Mask lanzada, si no me equivoco en 2019. Es una fragancia que coge el almizcle, el mask y la lleva a un siguiente nivel. Y lo hace profundo y tiene un toque de flores blancas. Entonces tiene este cuerpo complejo, a diferencia de lo que uno podría pensar. Más que complejo es profundo. Es un olor bien profundo que tiene cuerpo, que tiene varias partes. El almizcle, esas flores diferentes tipos de flores. Van saliendo de maneras espectaculares. Un olor muy limpio, claro, luminoso para el día. Sobre todo para el día a día totalmente. Mujer de edad media, de barrio alto, caminando por la calle por la mañana. Exactamente de todas las que tengo, esta sería la que más cuadra con esa descripción. Sobre todo por lo de la mañana. Es una fragancia que está en un básico. Es la típica fragancia para utilizar todos los días. Y cuando digo básico me refiero a que esta vale para ir a comprar el pan y vale para una reunión importante. Es un básico realmente y el almizcle siempre queda bien. Y además es sexy a más no poder, en mi opinión. Pure Musk, Narciso Rodríguez, 4Hair. Y señores pasamos a la número 1, que en mi opinión es la fragancia que más dinero proyecta de todas estas. Además está súper equilibrada, tiene cumplido, tiene una fuerza espectacular. Es una marca poco conocida, pero me aseguré antes de meterla en esta lista, que está disponible en América, en todas partes de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, incluso está disponible en todas partes. O sea que se puede conseguir. Además esta es una casa que trabajó para hacer esta fragancia con dos de los perfumistas españoles más destacados de toda la historia, que es Mateu y Carbonell. Hicieron esta composición para la casa Callal. Esto es fabricado en París. Bueno, dicho esto, esta fragancia tiene manzana verde, cremosa. Entonces tiene ese eléctrico de la manzana verde, tiene ese cuerpo ambarado cremoso y a la vez vibrante. Incluso tiene una nota un poquito de fruta tropical. O sea, una cosa espectacular. Y todo esto va decayendo hacia el ámbar gris. El ámbar gris es uno de los ingredientes más caros de la perfumería y tiene una nota como un brillo marino, pero un brillo marino que no lo tiene nada. Mira, yo esta fragancia la conocí hace seis meses más o menos. No me la compré al principio a mi esposa. Pasaron seis meses y hace dos o tres semanas me compré esto, porque la fui probando y me di cuenta que esta era una fragancia excepcional. Dajap Callal. Clase, sexy, mujer acaudalada, adinerada, que exuda billetes por todas partes. Es una fragancia equilibrada, típica fragancia que consigue muchos cumplidos. Que se hace notar además, pero se hace notar con una ligereza y con un brillo especial, intenso. Llega a la conclusión de que esta es la mejor fragancia que podría haberle comprado a mi esposa. Que exuda riqueza. Eso es. Dajap Callal, señoritas, señoras. Esta ha sido mi top 5 de fragancias que para mí más me huelen a millonarias. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.